Diputado Dumar Abel Sánchez, ahora es cuando seguiremos trabajando. Vehículos pesados no estarían respetando la resolución de tránsito que prohíbe el paso por la vía alterna en la vereda Peralonso, Arauquita. Esta vía se encuentra intransitable. En la Asamblea Departamental se realizó un debate de control político a la Secretaría de Gobierno Departamental y a la Coordinación de Gestión del Riesgo del Departamento con el fin de conocer sobre los puntos críticos del río Arauca. Allí la comunidad de Araujita manifestó que no se estarían cumpliendo con la resolución de tránsito. Bueno, en este momento la verdad que la situación es bastante crítica debido al paso principalmente de vehículos que en este momento está por allí. Y lamentablemente allí hay una vía alterna que en este momento se le viene haciendo algún mantenimiento por parte de la Administración Municipal de Arauquita y por supuesto por la gobernación. Pero en vista de que se dio a conocer una resolución, la 71.11, por parte de Tránsito y Transporte Departamental, pero que hasta el momento no se ha cumplido la restricción para la cual se estaba establecido. Eso ha traído consecuencias inmensas ya que la vía prácticamente no estaba preparada para estos camiones de carga pesada y por supuesto pues esto ha generado realmente complicaciones más de las que nosotros teníamos de hace ya varios meses. Según el líder comunal de Araujita, en este sector de la carretera no existe ninguna autoridad que haga cumplir la resolución del Instituto de Tránsito donde se prohíbe transitar vehículos pesados. Realmente no. Nosotros en su momento la semana pasada hablamos con el señor Freddy Serrano, el director de Tránsito y Transporte y él se comprometió a que iba a hablar con algún organismo, en este caso el ejército, para que controlara en los dos sitios, en uno en la Esmeralda y el otro allí en lo que es Arauquita, casco urbano, para que estos vehículos no pasaran por este lugar. Pero lamentablemente la palabra res de señor no hizo efecto ya que vemos permanentemente pasando estos vehículos por allí, por este sector. La vía alterna que fue habilitada por la Secretaría de Infraestructura Departamental se encuentra intransitable porque los vehículos de carga pesada no respetan la resolución emitida por el Instituto de Tránsito. Realmente la situación es lamentable, más aún que fuimos el fin de semana, tuvimos lluvias el día jueves y viernes y realmente lo poco que se había hecho, lo poco del mejoramiento que se había logrado, realmente constató con este invierno y con la pasada de todos estos vehículos. La comunidad de la vereda Peralonso, en el municipio de Arauquita, espera que el Instituto de Tránsito y Transporte y el Ejército Nacional hagan cumplir la resolución donde prohíbe el transporte pesado por esta vía. Peralonso, en el municipio de Arauquita,